El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó el domingo ataques aéreos contra grupos respaldados por Irán en el este de Siria. Según una declaración escrita del secretario de defensa estadounidense, Joe Daustin, las fuerzas militares estadounidenses realizaron hoy ataques de precisión contra instalaciones en el este de Siria utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, CGRI, y grupos afiliados a Irán en respuesta a los continuos ataques contra el personal estadounidense en Irak y Siria. Los ataques se llevaron a cabo contra una instalación de entrenamiento y una casa segura cerca de las ciudades de Abu Kamal y Mayadin, respectivamente, dice el comunicado. Según la declaración, el presidente no tiene mayor prioridad que la seguridad del personal estadounidense, y dirigió la acción de hoy para dejar claro que Estados Unidos se defenderá a sí mismo, a su personal y a sus intereses. Anteriormente, Biden advirtió que Estados Unidos está preparado para lanzar más ataques si es necesario contra grupos que, según Washington, están financiados por Irán y son responsables de ataques contra las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. Según el Pentágono, las tropas estadounidenses en Siria e Irak han sido atacadas unas 50 veces desde el 17 de octubre. El 26 de octubre, dos aviones F-16 de la Fuerza Aérea de EU llevaron a cabo redadas en almacenes que contenían armas y municiones pertenecientes al IRGC, según el administración de Washington. Alrededor de 900 soldados estadounidenses están estacionados en Siria y otros 2.500 en Irak. La Fuerza Aérea de Estados Unidos llevó a cabo dos ataques aéreos en Siria contra dos objetivos afiliados a fuerzas proiraníes, informó Reuters citando fuentes. Uno de los objetivos, según el informe, era un puesto de mando, mientras que el otro era un depósito de armas. El Pentágono aún tiene que confirmar la información a TASS. Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia llevaron a cabo el 11 de noviembre ataques aéreos en la provincia siria de Idlib contra las instalaciones de grupos armados ilegales, implicados en el bombardeo de posiciones de las fuerzas gubernamentales, declaró el jefe adjunto del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes Enemigas en la República Árabe Siria. Contra almirante Vadim Kulit, informa TASS. Se han destruido escondites clandestinos y campos de entrenamiento del grupo terrorista Jabhat al-Nusra. 34 militantes fueron eliminados y más de 60 resultaron heridos, declaró. Kulit también señaló que en las últimas 24 horas se registraron 7 bombardeos a las posiciones de las fuerzas gubernamentales sirias por parte de grupos terroristas. Cinco militares estadounidenses murieron el sábado al estrellarse en el mar Mediterráneo el helicóptero que pilotaban durante un ejercicio, informó el secretario de Defensa Lloyd J. Austin en un comunicado. El accidente se produjo durante una misión rutinaria de reabastecimiento de combustible en el aire. Durante un entrenamiento militar. Los primeros ciudadanos rusos han sido evacuados de la Franja de Gaza, informó el domingo la oficina de prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia. El Ministerio de Emergencias de Rusia, junto con los diplomáticos rusos, organizó trabajos para la evacuación de civiles de la Franja de Gaza. Actualmente, los ciudadanos rusos que han expresado su deseo de abandonar la zona de conflicto están cruzando el punto fronterizo. Dijeron en la oficina de prensa. Los empleados del Ministerio de Emergencias que reciben a los ciudadanos rusos les prestan asistencia médica y psicológica, además de alimentos y agua potable. Los ciudadanos evacuados serán enviados posteriormente a El Cairo, donde el Ministerio de Emergencias de Rusia ha establecido su centro de operaciones de emergencia y también recibirán ayuda para recuperar sus documentos, según informó la oficina de prensa. Dos aviones de transporte rusos y 76 del Ministerio de Emergencias de Rusia están preparados en El Cairo desde el 5 de noviembre. Para evacuar a los rusos de la Franja de Gaza, las tensiones estallaron nuevamente en Medio Oriente el 7 de octubre cuando militantes del movimiento radical palestino jamás realizaron un ataque sorpresa contra territorio israelí desde la Franja de Gaza. Jamás describió su ataque como una respuesta a las acciones agresivas de las autoridades israelíes contra la Mezquita Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén. Israel anunció un bloqueo total de la Franja de Gaza y comenzó a lanzar ataques con misiles contra el sitiado en clave palestino y algunas zonas del Líbano y Siria. También se están produciendo enfrentamientos en la orilla occidental del río Jordán. El portavoz de las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Agari, dijo el 27 de octubre que Israel estaba ampliando su operación militar terrestre en la Franja de Gaza. Anteriormente se informó que casi 600 personas con doble ciudadanía o nacionalidad extranjera podrían abandonar la Franja de Gaza el 10 de noviembre a través del cruce de Rafa en la frontera con Egipto. Sin embargo, la operación del cruce fronterizo fue bloqueada. El representante especial del presidente ruso para Oriente Medio y África, el viceministro de Asuntos Exteriores, Mikhail Bogdano, dijo anteriormente que la evacuación de los ciudadanos rusos a través del cruce de Rafa no llevaría más de tres días. Israel cambiará la situación de seguridad en el norte, en medio de los repetidos ataques del grupo libanés Hezbollah. Afirmó el domingo el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Agari, informa The Times of Israel. La situación de seguridad no se mantendrá de manera que los residentes del norte no se sientan seguros para regresar a sus hogares, aseguró el vocero. Tenemos planes de acción para cambiar la situación, sostuvo citado por medios locales. No quedará sin castigo. El Líbano reacciona a un ataque israelí contra su territorio que dejó civiles. Asimismo, advirtió que Hezbollah y el gobierno libanés asumirán la responsabilidad de cualquier ataque desde Líbano. Los ciudadanos libaneses pagarán el precio de esta anarquía y de la decisión de Hezbollah de ser protector del Estado Islámico, aseveró Agari, refiriéndose a Hamas. Además, señaló que el ejército israelí opera en el puerto de Gaza y ubica allí lanzadores de largo alcance. El frente seguirá activo. Mientras tanto, el jefe de Hezbollah, Sayed Hassan Arraya, afirmó el sábado que su brazo armado había utilizado nuevos tipos de armas y atacado nuevos objetivos en Israel, al tiempo que prometió que el frente contra el país hebreo seguiría activo, informa Reuters. Además, indicó que existía la posibilidad de que los combates locales entre su país e Israel se conviertan en una guerra, en toda regla. En este sentido, expresó que Hezbollah había mostrado una mejora cuantitativa en el número de operaciones, el tamaño y el número de objetivos, así como un aumento en el tipo de armas. Según él, el movimiento había utilizado un misil Burkan, a paz de llevar una carga explosiva de 300 a 500 kilogramos, y empezado a usar aviones no tripulados armados. Nasraya también recordó que el grupo atacó por primera vez la ciudad de Kiryatsmona, al norte de Israel, en represalia por un ataque aéreo israelí que mató a tres niñas y a su abuela este mes. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Joab Gallant, afirmó que Hezbollah está arrastrando al Líbano a una guerra. Está cometiendo errores. Los que pagarán el precio son, en primer lugar, los ciudadanos libaneses. Lo que estamos haciendo en Gaza, sabemos hacerlo en Beirut, expresó. La resistencia palestina ha destruido dos tanques israelíes con los misiles antiblindaje Yasin-105 y ha atacado a las posiciones del régimen de Israel con morteros. Las brigadas Ecedin Al-Assam, rama militar del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, AMAS, han destruido dos tanques israelíes con misiles Yasin-105 en el frente suroeste de la franja de Gaza. Han anunciado este domingo los medios palestinos. Asimismo, Saraya Al-Quds, rama militar del Movimiento Yihad Islámica Palestina, ha lanzado morteros contra las posiciones del régimen sionista en la región Bakueva al-Sunati. En las cercanías de los territorios ocupados con Gaza, AMAS sorprende a fuerzas israelíes y elimina a cuatro soldados a quemarropa. El cohete Yasin, de 105 milímetros, tiene dos ojivas. Fue diseñado y construido por los batallones Al-Assam, el cual tiene un alto poder destructivo y se dispara desde los lanzacohetes RPG. Además, puede destruir vehículos blindados. Su alcance efectivo es de hasta 100 metros, pero su alcance máximo es de hasta 150 metros y puede penetrar armaduras de acero de hasta 60. AMAS declara que la resistencia palestina ha destruido más de 160 vehículos militares israelíes desde el inicio de la agresión terrestre contra la franja de Gaza. En este contexto, el portavoz de AMAS informó el sábado que, hasta el momento, más de 160 vehículos militares israelíes, incluidos tanques y vehículos blindados, han sido destruidos total o parcialmente. Las autoridades israelíes han declarado que 361 militares israelíes, entre ellos 43 oficiales, han sido abatidos desde el principio de la ofensiva de Israel contra Gaza, pero los combatientes de AMAS dicen que el balance de las bajas es más y que Israel esconde la cifra verdadera.